A ver si lo logro, esta subida, pues en la cámara no se ve, en la cámara nunca se ven las subidas ni las bajadas, pero si está bastante, bastante pronunciada, espero lograrla, solamente una vez, la he logrado subir completita, y creo que fue en mi bicicleta antigua, pues ya, no lo logré. Ahí viene todo bofeado, Emanuele, hola, hola, que tal pequeñines, como están, oigan, muchas gracias por entrar a ver el video, mi nombre es Noé, y yo, Emanuel, estamos acá arriba, ay, está muy oscuro aquí, no, a ver si se ve, bueno, ya ven como se ve allá, el, el, como se llama, el cerro, la vista, ya llevamos un buen tramo de subida, este, lo que se me ocurrió a mi, es que hay algunos caminos que no hemos, ahí está sucio esto, que no han sido conquistados todavía, Entonces, eh, pues vamos a meternos para allá, ¿no? Pues sí, vamos a ver que, creo que hay una lagunita acá de este lado, ¿no? Espero que ya esté, espero que ya esté. Vamos a ver si ya hay. Órale pues, vamos a adentrarnos en el camino, eh, aquí en la subida ya está un poquito menos pronunciada, aunque sí sigue siendo subida, pero, pues esta parte del bosque, Está bien bonito, está bien bonito, aquí de este lado ya estamos en Jalisco, ya atravesamos la, la frontera entre Guanajuato y Jalisco, y aquí nos encontramos estos becerritos. Ay, qué bonitos becerritos, achirrion, vengo mal, es por acá, es por acá, por este lado. A ver si encontramos la lagunita, se supone que, por acá debe de estar por este lado, eso espero. Pero, ay, caracoles, huele bien bonito, pura vegetación fresca. Y, afortunadamente, pues, sí ha llovido para estos lados. Sí, está bastante, bastante verde. Uy, la laguna, ¿dónde está? Miren nada más este campito. Está bien bonito. A ver, ah, sí, ya vamos a llegar. Chequen nada más, amigos. Aquí está la lagunita. Aquí está la derecha. A ver, dejen bajo por este lado. Allá viene Manolo a toda velocidad. Le encontramos la lagunita. Ya la encontramos. Bueno, pues, aquí está. Aquí está la pequeña lagunita. Yo vine hace como unos, pues, hace unos meses a probar, cuando vine a probar las luces. Ajá, sí. Y estaba vacía completamente, completamente seca. Bueno, y aquí ya está tratando de recuperarse un poco. Sí le falta. Sí, bastante, bastante le falta. Pero bueno, ya por lo menos agarró poquita agua, la verdad. Eso es lo bueno, eso es lo bueno que iba. Entonces, este, vamos a continuar un poquito más para allá arriba. A ver si Emanuel no se me desmaya, porque anda todo bufeado. ¡Vámonos! Continuemos nuestro camino. La idea es llegar un poquito más arriba hasta el final de este camino. Bueno, a ver, a ver hasta dónde nos lleva. ¡Uy! Y aprovechando de que todavía, pues, está el sol un poco alto, yo pienso que anda a ser como las cinco y media, más o menos. Continuamos, continuamos por el camino. ¡Ah! ¿Y a dónde se fue Emanuel? ¡Ah! Por acá es. Espero que sí venga por aquí. Lo que se me hace raro es que hoy no anden ciclistas aquí, en este lado. Casi siempre andan a esta hora. ¡Ah! Sí, ¿verdad? Esta curva se me hace que nos venimos mal. Sí. Porque ya vamos a salir a la champiñón. Para allá arriba. Sí. Tú dale. ¿Qué dijo mi mamá que siempre no? Sí. Nos vamos a regresar porque es por otro camino. En lugar de irnos hacia la derecha, ahorita, donde encontremos la intersección, es hacia la izquierda. Aquí, miren. Aquí. Entonces. ¿Y aquí para dónde? Aquí está el caminito. Acá está el potrero. Y luego aquí. Espero que sí sea por aquí porque ya ni siquiera me acuerdo por dónde es. ¿Por aquí, verdad? Está listo. Después de atravesar un poquito por ahí entre arbustos, hierbas, plantas, huisaches y todo lo demás. Encontramos el camino. Es este. ¡Ay! Aguas con el lodo. Está bien enlogado. Y patina en las llantas, ¿verdad? Ay, carajoles. ¡Ah, está bien bonito! ¡Híjole! Estas uñas de gato. ¡Aguas! ¡Ah, está bien. ¡Ah, está bien! ¡Perfecto! ¡Ah! Vamos a continuar por aquí. Este es el camino. Si ustedes se van por aquí, van a llegar hasta Comanja de Corona. ¡Ay! Nada más que este tramito está muy bonito. Por eso quería, quería venir por estos rumbos. Dije, ay, aprovechando de que está la vegetación a todos dar. Y vean nada más el atardecer. Nos está iluminando bien bonito. ¡Esta es subida! Estas subidas nunca terminan. ¡Aguas, Manolo! ¡Emanolo sufrió un percance! ¡Ay, carajoles! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Dos caminos, un destino. ¡Dos caminos, un solo destino! ¡Ah, güey! ¡Ay, carajoles! ¿Quién lo iba a pensar? Que... aunque sean pendientes, ligeras, acá va uno bien cansado. ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Ay, huele a zorrillo! ¿Qué tal está? ¡Tú manches! Me sentí como en el gladiador. ¿Tú más? ¿Con las... pastizal? ¿Tú quejitas? ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! Está bien, güey! Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están, pequeñines? Ahí están las bicis. Bueno, aquí está mi bici. Y la de Manuelo. Está ahí atrás. Ahí se alcanza a ver. La rojita mecánica. La naranjita mecánica. Eh... O sea, esta es nuestra vista que tenemos. De acá, de aquel lado, allá al fondo se ve león. A ver si se alcanza a ver. Espero que sí. Bueno, es por allá, por aquel lado. De hecho, se ve limpio porque... Está completamente despejado, ¿verdad que sí? Despejado, sí. Sí, afortunadamente nos tocó que el... O sea, supuestamente iba a haber pronóstico de lluvias. Desde la mañana, creo, ¿no? Sí. Y yo dije, bueno, nos vamos en la tardecita y aprovechamos de que la lluvia va a empezar hasta las 8 de la noche para alcanzar a dar una vuelta así bien fregón. Y no cayó nada. Está el cielo completamente azul. Cheque nada más. Y pues bueno, hasta aquí llegamos. Hasta esta roca gigante que está por aquí, por aquí atrás. A ver si se alcanza a ver allí. Y ya nos vamos de regreso porque nos quedan, yo creo que unos... Unos 15, 20 minutos de... Sí, yo pienso que unos 30. 30 minutos de sol. Nada más de que queremos estar exactamente en un lugar seguro cuando todavía haya sol. Entonces, pues vámonos para allá abajo. Hasta aquí son 7 kilómetros. ¿7? No, no es mucho, ¿verdad? Mucho. Pero sí, la subida está algo pesadón. Algo pesadón. Vámonos, pues. Vámonos antes de que se meta el sol. Sí, más vale estar en un lugar seguro. Antes de que se oscurezca totalmente. Y regresar sanos y salvos a nuestra casa. ¡Ay! Ya se adelantó mucho, Manuelo. Yo no sé por qué no tiene miedo. Yo sí bajo despacio y con precaución. Pero él no. Siempre va a ir con la mucha. ¿A poco no está todo a dar? Está bien bonito. Nada más aquí adelante Acuérdense que... Acuérdense que... Acuérdense que están los guisaches. Las uñas de gato. Y... Pues se arañan bien feo. Ahí están. Ahí están. ¡Sí lograste sobrevivir! Son estos que están aquí. Estos guisaches. ¡Ay! Ahora me van muy feo. ¡Ay! Échale, échale, échale. Espero que... Se haya visto la vista genial. En el video. Porque así como lo estamos viendo nosotros... ¡No, hombre! Está bien bonito. Nada más que aguas aquí de pequeñines porque... Aquí sí hay serpientes de cascabel. Si escuchan un ruido o algo... Mejor pegan el brinco. Porque... Y están bien grandotas. Sí les he visto. Y se esconden en los potreros. ¡Vamos! ¿Qué onda pequeñines? Oigan, este... Quiero mandar un saludo... Un saludo a David... David Lunix... Y a Irving Luna... Que andaban... Este... De aventuras... En Guanajuato. ¡Épicas! Estas aventuras épicas jamás se les va a olvidar. Jamás se les va a olvidar. Este... Pues aquí está lo que les pasó. Vean nada más. Iban contentos por el cerro, bajando por el cerro... Pero terminaron perdidos... Por mi culpa. Porque yo les dije por dónde se fueran y todo eso. Creo que ahora sí, realmente estamos perdidos. En teoría, sabíamos a dónde íbamos a llegar. Pero... No sé, algo pasó. Algo ocurrió. Y ahora sí, estamos perdidos. Realmente estamos siguiendo una ruta de nuecillo. Pero... Como que ya nos dimos nuecillo. Si estás viendo esto... Eh... Estaría chido salir. Pero la historia no termina allí. ¡Ah! La historia no termina ahí. Porque les pasó esto. Chequen nada más. Eh... Caminando, por supuesto. Haces senderismo con tu bici. Eso agrega un poco más de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se estrelló! ¿Eh? ¡Sí! ¡No! ¡Todo! ¡Todo, güey! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Se rompió su celular por culpa de Manuel. Yo en mi estraba estaba marcado. Muy bien marcado. ¿Por dónde irse? Que no tengan señal, ya no es mi culpa. Y no sepan por dónde. Pero que se le haya caído su celular en la roca. Sí, no. ¡Chispas! Eso sí es un dolor. ¡Qué mala pata! Sí, la verdad. Entonces, David Lunix, este, pues saludos. Saludos. Saludos hasta Guanajuato. Y, pues, este... Ahí te vamos a cooperar por un celular nuevo. ¡Órale, pues! Vamos a continuar. Trista historia. Vamos a continuar ya nuestra bajada. Ya nosotros ya nos vamos. La verdad, no trajimos las luces. Y, pues, ya se está metiendo el sol. Pero bueno, para agregar, nosotros también tenemos aventuras, pero muchas veces no las grabamos porque las disfrutamos también al 100. Sí. Pero también nos pasan desgracias, amigos. También un montón. ¡Ah, sí! Otra de las cosas que me preguntan que si no se nos ponchan las bicis acá arriba en el cerro. Pero es raro que se nos ponchan, ¿verdad? Casi nunca se nos ponchan. O sea, sí se pinchan a veces, pero ya nos damos cuenta hasta que ya llegamos a la casa que tiene la llanta desinflada. Pero normalmente acá arriba en el cerro nunca pasa. Es más probable en el parque metropolitano. Metropolitano, sí es. Allí en el metropolitano sí se nos han ponchado muchas veces, pero en el cerro, en el cerro no. Creo que nada más como... No, ni una, ¿verdad? Ni una vez se nos ha ponchado. ¿Y las caídas igual? O sea, no... Yo no me he caído. Yo sí. Bueno, sí, tú sí te has... Él sí se ha caído. Pero yo no me he caído. Yo nunca me he caído. Menos... Bueno... Sí, dos veces, pero en las hojas. Me caí en las hojas. La vez del becerrito. Ah, sí, las veces que te estiré hace todo eso. Pero no, no me caí. O sea, no me caí y... Pues esta. Ah, mira. Aquí ya traigo la de esta. Y la vez que... Esta también fue en la bufa, de hecho. Sí, ¿verdad? La vez que te rebanaste la espinilla. Órale, pues. Pero bueno. No, no le sé. Vámonos. No pasa nada. No pasa más de un raspón o un arañazo. Vean nada más cómo ando de arañazo ya. O de un celular. O de un celular quebrado. Vámonos. Vámonos. Aprovechando que estamos mandando saludos, también quiero enviar un saludo a Juan Arenas. Que justo cuando estaba editando este video, me envió estas fotos a mi Instagram. Y bueno, pues aquí está el saludo. Juan Arenas, saludos. Se me hace bien raro que no nos hayamos encontrado a ningún ciclista en esta ruta. Bien raro. Normalmente nos encontramos a muchos. A ver si ahorita hay que ir a las pistas de acá de abajo. A ver si hay gente. Espero que sí. Ya voy. ¿Qué es lo que estoy? Estas piedras están muy hilosas. Estas piedras están muy hilosas. ¿Cuándo se va? ¡Vámonos! Uy, se te cachucha. ¡Solo hay vacas! ¡Está solo! ¿Qué pasaría? ¿Por qué no vino nadie hoy? ¡Esperante! ¡Izquierda! ¡Sí, izquierda! Despacio, porque está la bajadota ¡Échale! ¡Échale! ¡Ay! Acá vienen unos chavos ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Dónde vas! ¡Eh! ¡Salta! ¡Aguas con la vaca! ¡Es un torito! Vamos a quedarnos aquí un ratito ¡Ay! ¿Qué tal esos brincos? Ah, sí, ¿sí vieron cómo saltamos? ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Fue un recorrido tranquilo, leve, relajante La verdad yo sí tenía ganas de ir para aquel rumbo donde los llevábamos Porque pues está bien bonito el paisaje Sí, está muy padre Sí, está muy chido Y o sea, nos tocó buen clima Por fortuna Lástima que no haya llovido Pero sí fue de fortuna para nosotros para grabar Pues sí Entonces, muchas gracias por habernos acompañado Mi nombre es Noé Y yo, Emanuel No olviden suscribirse para más aventuras Y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!